Cantando de flor en flor, florecillas tempraneras anuncian con su frescor que llegó la primavera toda llena de esplendor. La magia del mes de marzo con el invierno acabó y niñitas de ojos garzos a celebrarlo van hoy. Las faldas almidonadas, los canastos de color, van las pequeñas corriendo cantando de flor en flor. Verbenas y maravillas cortan con gusto al pasar recogiendo pinceladas de colores al azar. Las pequeñas entre risas van tarareando tonadas, sus enaguitas alizan, las niñas sueñanadas. Y se toman de las manos y se ponen a cantar mientras preparan los ramos que han de llevarle a mamá. Las faldas almidonadas, los canastos de color, van las pequeñas corriendo cantando de flor en flor.